Hoy vemos un sueño hecho realidad. En una de las primeras alocuciones, nuestro presidente, comandante Hugo Chávez Frías, nos prometió la culminación de nuestras instalaciones. Y hoy vemos hecho realidad este grandioso sueño con nuestro comandante, presidente obrero Nicolás Maduro. Gracias a la revolución, las labores que ejecutó FEDE conjuntamente con el ministerio, fue la dotación completa en cuanto a mobiliario, en cuanto a los equipos de cocina. Con ese equipo maravilloso de madres cocineras y cocineras de la patria, tenemos el comedor rehabilitado, las áreas de educación inicial con su dotación completa, tres espacios pedagógicos y un SEBIT. Gracias por acomodar mi escuela, por recrearla, por darnos útiles escolares y por acomodar el comedor. Gracias. 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 Gracias.